Y los familiares de los pacientes con dengue pidieron mejorar la capacidad de respuesta del Centro de Salud Buchanzau en el Distrito de La Esperanza. En las dos últimas semanas se ha incrementado la atención a las personas que tienen esta enfermedad y que se aumenta, se ha triplicado prácticamente. Vamos a verlo. Los casos de dengue se siguen disparando en nuestro país. En la Semana Epidemiológica número 10, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades reportó 3.137 casos en la región de La Libertad y 15.214 a nivel nacional. En el Centro Médico de Buchanzau, los familiares de pacientes aseguraron que la atención no es la más adecuada. Ahorita está erupcionado todo el cuerpo, todo sigue así con el picazón, pero no, nada, me dice, ¿qué tomo? Se va el doctor nada más a la farmacia y la recetan a ella. ¿Por acá? No, pierde el tiempo, no. ¿Por el trato? Por el trato. ¿Falta de medicamentos también? Sí, porque el seguro da lo principal, no el seguro, lo que es cómodo para ellos, lo barato, y después lo que no se consigue, vayan afuera a comprar. De igual manera, tras el incremento de los casos de dengue en las últimas semanas, la atención hospitalaria se ha hecho cada vez más intensa, requiriendo de mayor personal médico para dar soporte a los enfermos. No es muy buena la atención, mucho demora. Acá tenemos que hacer cola desde las 3 de la mañana para poder pasar al médico, porque si no, no se pasa así nada más. Bueno, como puede decir, como en todo hospital, a veces hay desorden, y así, eso nunca va a cambiar. ¿Desorden en qué aspecto, por ejemplo? A veces en las colas, las colas, a veces vienen por emergencia y a veces están allí, son maneras, un poco se aguanta. ¿A su hija no la derivaron hacia otro establecimiento? No, acá no lo han tratado. En este centro de salud, el primer nivel de atención en las últimas dos semanas se registraron, solo en el turno mañana, al menos 16 pacientes probables con dengue, una cifra alta donde se evidenció el pico más alto de contagio, siendo los casos más graves derivados a hospitales. Hasta el momento, son 16 los fallecidos por dengue a nivel regional y 70 a nivel nacional, con un total acumulado de contagios de 61.736.